Hola a todos, bienvenidos al canal de Memorival TV. Bien, en el vídeo de hoy os vamos a hablar de accesorios para el iPad 2 de Apple. En concreto, hemos escogido dos modelos del fabricante sueco Krusel, un fabricante muy muy conocido por la alta calidad de sus accesorios para telefonía móvil, tablets, etc. Y bueno, para el vídeo hemos escogido dos modelos de Krusel, que digamos son los más vendidos actualmente para el iPad 2. Los dos modelos son, bueno, este modelo es el modelo Luna, que es de tipo libro. ¿Veis? Aquí, el modelo Luna de tipo libro para el iPad 2, para llevar el iPad, como si fuera bien protegido, como si fuera un estuche, un libro, etc. Y este modelo que es mucho más fino, es de tipo slim, que es el modelo Donso, ¿vale? Donso Target Cage para el iPad 2. Bien, pues vamos a enseñaros primero el modelo Luna. Y bueno, como estábamos diciendo antes, Krusel es un fabricante sueco muy muy conocido por la alta calidad de sus materiales y los, bueno, pues también la calidad de los acabados, ¿vale? Como veis están cosidas perfectamente. Tiene aquí el logo de Krusel, con la chapita metálica. Y bueno, pues ya veis el tipo de cosido y acabado que tiene estas fundas, ¿no? Son muy muy buenas. A ver si este fabricante es, bueno, de lo mejorcito, ¿no? Veis que tiene las alturas libres para la cámara, botones, controles, etc. Como vamos a ver ahora, ¿vale? Es una funda tipo libro de, bueno, pues tiene tres posiciones, tiene tres ranuras para poner las tres posiciones, los tres ángulos de visión para el iPad 2, ¿vale? Como vamos a ver ahora. Y veis aquí, tiene una abertura para el micrófono. Y bueno, vamos a sacar esto para que veáis que es una lengüeta para cuando metamos el iPad dentro, la metemos por dentro y no impedimos que pueda salir delante de un golpe, algún macho, etc. o lo que sea, ¿no? Algún movimiento brusco, ¿no? Que podamos sacar el iPad. Veis que aquí aparece el, bueno, el escudo de Krusel. El material es poliuretano en esta funda. El material exterior, 100% poliuretano. Y el material interior de poliéster, ¿vale? Este material. Un tacto muy suave y muy, muy bueno, ¿vale? Bien, pues dicho esto, vamos a colocar el iPad. Lo tenemos. Vamos a colocar por arriba, porque aquí es donde tiene la abertura, ¿vale? Vale. Ya lo tenemos. Y ahora, esta pestaña la metemos por dentro para evitar que salga. Fijaros que esta abertura cubre justo el micrófono del iPad 2. ¿Veis? Perfecto. Bien, pues nada, ya lo tenemos. Entonces, ahora, básicamente... Sí, es muy importante también decir esto. Tiene la función del Sleep Mode, es decir, que tiene el sensor magnético para poder apagarlo cuando está la funda cerrada. No sé si se va a apreciar bien, vamos a verlo. Ah, está apagado. Ahí salió el ruidito. Encendemos. Ahí está. ¿Veis? Perfecto. Bien, y luego, pues nada, lo que os decíamos. Tiene las tres posiciones. ¿Vale? Esta primera posición sería, pues, para ver, visionado de películas y vídeo. Esta segunda posición también. Y esta tercera posición sería un poco la que se usa para la escritura, ¿no? Cuando queremos escribir algún mail, en correo, tuitear, yo que sé lo que sea, ¿no? Vamos a escribir aquí cualquier cosa. Y esa es la posición de escritura, ¿vale? Bien. Bien, más cosas. Sí, vamos a enseñaros de perfil para que veáis las posiciones. Una. Dos. Y la tercera posición. ¿Veis? Perfecto. Fijaros cómo quedaría. Algunas de estas fundas, es que al ser el tipo libro, pues son bastante robustas y van, bueno, pues aseguran una protección bastante buena a lo que es el dispositivo, ¿vale? Ahora de llevarlo, ¿veis? Es muy cómodo, es de barotipo libro. Y, bueno, pues el tacto es muy bueno. Y volvemos a repetir la gran calidad que tienen las fundas de este fabricante sueco, ¿vale? Pues nada más. Si queréis, vamos a hacer una prueba. Vamos a ver, pues, por ejemplo, hacer una foto para que veáis que como tiene la lente libre por detrás. Precisamente, por ejemplo. Ahí la tenemos. Pues aquí tenemos la foto perfectamente, ¿eh? Muy bien. Veis que tiene la lente aquí. Perfecto. ¿Que queremos ver algún vídeo? Bueno, pues lo podemos ver en el modo apaisado. ¿Veis? Los botones de volumen los tenemos libres, con lo cual podemos subir o bajar el volumen desde todos esos controles perfectamente, sin ningún tipo de problemas. Y, bueno, pues nada más. Básicamente es una funda más, de tipo libro para iPad 2. Pero, lo que diferencia de esta y de las otras, bueno, pues la calidad de sus materiales, los acabados. Y, bueno, pues la garantía de Cruzel, que en su gama de fundas para dispositivos y tablets, pues es básicamente de por vida, ¿vale? Ellos garantizan sus productos de por vida. Bien, pues nada. Vamos a enseñaros ahora el siguiente modelo, que sería el modelo Donso. Vamos a ello. ¡Gracias!